El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez señaló que la suspensión del canal de YouTube de Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, se propie, es parte de una estrategia de censura. Lo anterior luego de que la transmisión de la mañanera de este 31 de mayo fuera retirada por un reclamo de derechos de autor a lo que dijo. Pero sabemos que ha habido en otros momentos cuentas individuales, organismos no gubernamentales, hasta medios de comunicación que alegan tener los derechos. Bueno, a ti se debe, para mencionar uno que frecuentemente hace este tipo de denuncias en diferentes plataformas, alegando que son derechos suyos. Cuando uno ve de qué se trata son las imágenes de la conferencia mañanera. Entonces, son estrategias, como yo digo, de censura, utilizando las herramientas de la plataforma. ¿Censura por parte de YouTube y de Google? Pues no, la censura viene de quienes denuncian como propias el uso indebido de imágenes. Por ejemplo, alguna televisora, como yo citaba, que dice estas imágenes de la mañanera son mías, y entonces pido que las bajen. Porque afectan mis ingresos y afectan mis derechos. Eso es lo que es una estrategia de censura disfrazada de interés económico o de alegar de los derechos de autor. El funcionario federal aclaró que las transiciones en vivo de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador no deben ser fuente de ingresos de manera ilegal.